¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo dejéis! ¡No lo dejéis ir! ¡No lo dejéis ir! ¡Venga, Blas! ¡Arrere! ¡Ah! ¡Bien probado, Nacho! ¡Bien probado! No pasa nada, va ¡No me lo puedo chicar! ¡No se lo tiraré a los tígues! ¡Prueba! ¡Vamos! ¡Hay que tirar! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Dale! ¡Ah! ¡No la ha pegado! Pústale, Blas! Pústale, apoyo ¡Segundo! ¡Bien! 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 ¡Está para la! ¡Bien! 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 Tiene un poco de manda. Para no tuyo, eh. No, no sé. No, no sé. Mira, Toni. Toni, cuévela. No, no. Toni, toca, toca. No, no, no. No, no. Hola. Portero, portero, portero. Uy. Está bien. Hola. 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 Un poquito, venga. Sube, sube. Una vez un poquito ¡Gánale velocidad Nacho! ¡Hostia! ¡Gánale velocidad Nacho! La tira de la gol, eh, la tira de la gol, no dudes, no dudes ¡Mira a la marquilla! ¡Prueba Pablo, prueba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Nacho, cambia! ¡Cablo! ¡Hostia! ¡Reviéntala, Fernando! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, tío! ¡Ah, qué buena! ¡Ya, puta! ¡Ya, puta! ¡Jude, puta! ¡Yup! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Olé! 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 ¡Qué buena era! ¡Mira! ¡Ya está bien! ¡Ya, ya! ¡Mira! ¡Permiso! ¡Hay que probar! ¡Vamos! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! ¡Qué buena! ¡Bien, bien! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Portero! ¡Portero! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Qué buena, Pablo! ¡Qué buena! ¡Fernando! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¡Vale, vale! ¡Venga, ahí Ramón, ahí una fatalita! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Para la escuela, para la escuela! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Ya, Bruno! ¡Ya, Bruno! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 Gracias.